Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy vamos a hablar no de música, sino de un músico. Y vamos a ver cómo el mundo es absolutamente maravilloso y nunca ha sido tan maravilloso como ahora a través de los porros que se fuma Snoop Dogg. Hace poco salió la noticia que en una entrevista había dicho Snoop Dogg que él pagaba entre 40 y 50 mil dólares anuales a una persona porque le liase porros. Esta noticia ha aparecido en muchos medios de comunicación y a algunos parece que les extraña. Sin embargo, yo veo una lectura bastante positiva sobre todo muy interesante de cómo el mundo evoluciona, cómo el mundo cambia y cómo ahora mismo vivimos mejor que nunca. Voy a intentar demostrarlo a través de este artículo. Como digo, el artículo... Yo he cogido un artículo de público, aunque si lo buscan, si buscan porros Snoop Dogg, pues le aparecerá un montón de referencias. Y en este artículo de público destaca, además lo destaca ya la propia maquetación, que Snoop Dogg tiene un empleado contratado para liar los porros y gana 40 mil euros al año, leo textualmente. Pero si vamos un poquito más abajo, leemos otro dato interesante como que el artista fuma unos 81 porros al día de media. Y apostilla, honestamente, no me sale rentable liarlos yo mismo. Y aquí es donde está el dato clave. Y me parece bastante interesante este y luego otro dato que comentaré un poquito más adelante. Bueno, lo comento ya y así luego ya me centro solamente en las matemáticas. Dice el artículo que puede compartir también los porros que lía para su jefe, refiriéndose al liador de porros. Bueno, pues vamos a analizar estos datos, porque me parecen, como digo, sumamente interesantes. Vamos a poner que la media de estos 81 porros diarios, pues le eche aproximadamente medio gramo de hierba, para que no esté demasiado cargado. O sea, al final 81, pues, si le echa un gramo de marihuana por porro, acabaría doblado. Pero medio gramo, pues ya sale un buen porro. Entonces, si multiplicamos 81 por 0,5 gramos, nos da una media de unos 40 gramos y medio al día de marihuana de consumo para Snoop Dogg. Y si lo multiplicamos por 365 días, nos da un acumulado de 14.782,5 gramos al año. Es decir, casi 15 kilos de marihuana de consumo al año. Pero como el liador también puede compartir los porros que lía para su jefe, bueno, pues vamos a poner que consumirá, pues, aproximadamente un tercio. Alguien que está cobrando 40.000 pavos, pues, tiene que hacer bien su trabajo y si fumase 81 porros diarios, esa persona no podría hacerlos bien. Por lo tanto, vamos a poner que no más allá de 27, que ya es un buen consumo y que esta cantidad, bueno, pues, realmente me la está inventando, pero, bueno, pues, extrapolo, ¿no? Alrededor de un tercio de los porros que líe para su jefe, pues, de cada cuatro, tres para Snoop Dogg y uno para él. Lo cual, si sumamos a esos 14.782,5 gramos de porros para Snoop Dogg, más un tercio, da en total 19.710 gramos al año. Lo cual ya es una buena cantidad, casi 20 kilos anuales. Y ahora vamos al precio. El precio, la verdad que no sé los precios de Estados Unidos, pero, bueno, voy a hacer las cuentas como si fueran españoles para luego también extrapolarlo al salario modal español. Aquí se puede conseguir, pues, por 4 euros, pues, conseguir un buen gramo de hierba. Pero, si la quieres buena buena, pues, no baja de 8 o 10 euros el gramo. Y vamos a contar que, ya que el consumo es alto, o sea, casi 20 kilos anuales es un consumo bastante importante, pero también hay que tener en cuenta que los proveedores de marihuana, pues, asumen unos riesgos altísimos y, además, comercializan con un producto de una alta demanda. Por lo tanto, no creo que baje menos de 8 euros el gramo por lo que le vendan a Snoop Dogg. Como digo, ¿se podría conseguir más barato? Sí. ¿Habitualmente se fuma más barato? Pues, hombre, claro. Pero tampoco todo el mundo tiene el poder adquisitivo de Snoop Dogg ni tiene ese consumo. Y hay que contar con que alguien que fuma tanto necesita que sea de buena calidad. Por lo tanto, ya digo, calculo que alrededor de unos 8 euros de media por gramo. También reitero que no sé el precio, no conozco el mercado en Estados Unidos, pero lo estoy extrapolando a datos españoles para luego extrapolarlo también a otro dato español como es el salario modal. Entonces, si contamos con que el consumo aproximado es de 19.710 gramos anuales y el precio orientativo es de unos 8 euros el gramo, estaríamos hablando de 19.710 por 8, igual 157.680 euros anuales en hierba, en marihuana. Pero no podemos olvidar que hay que cortarlo, hay que rebajarlo con tabaco. Entonces, los 81 porros de Snoop Dogg más los 27 del liador por 365 días que tiene el año, dividido entre 20 cigarrillos que tiene una cajetilla de tabaco, da un total de 1.971 paquetes de tabaco al año. Contando con que el precio está alrededor de 4,5 euros o 5 de precio medio por paquete, ya digo, datos españoles, nos daría un total de unos 9.855 euros al año en tabaco. Luego no podemos olvidar que aunque el trabajador cobre esos 40.000 euros, el coste de la contratación es mayor. Entre otras cosas es porque lleva unos impuestos. La verdad que buscando me he dado cuenta que en Estados Unidos, por eso hay más trabajo, por eso hay más riqueza y por eso hay más propiedad en Estados Unidos que en España. Mientras que aquí en España pagamos un 39,10% de nuestra producción va para el Estado, es decir, una persona que por ejemplo cobra 1.000 euros, 391 euros son para el Estado, es decir, a la empresa le cuesta el salario más los impuestos. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con los impuestos de Estados Unidos. Allí sobre todo tienen dos impuestos, que es el seguro social de un 6,2% y el Medicare, que es 1,45. Por lo tanto, nos da, haciendo las cuentas redondas, de 40.000 euros anuales, 2.480 euros para el seguro social y 580 para el Medicare. En total, 3.060 euros para el Estado. Por lo tanto, tenemos cuatro grandes partidas. 157.680 euros anuales en hierba, 9.855 euros al año en tabaco, 3.060 euros en impuestos y 40.000 euros en salario para el liador de porros. Si lo sumamos, nos da un total de 210.595 euros anuales que se gasta Snoop Dogg en fumar porros. Vale. Y ahora vamos a ver un dato, como digo, todo el rato lo estoy haciendo con datos españoles para poder extrapolarlo. El salario modal en España está en alrededor de 17.500 euros anuales. Por lo tanto, si dividimos 210.595 entre 17.500, nos da 12,034. Es decir, Snoop Dogg gasta solo en fumar porros lo que genera 12 trabajadores españoles con un salario modal, que no es ni el sueldo más alto ni es el sueldo salario mínimo. No, es el salario modal, es decir, el salario que más veces se da entre los españoles. ¿Y por qué esto es maravilloso? Bueno, pues porque Snoop Dogg ha conseguido su dinero con su trabajo y los fans pagan voluntariamente el precio de las entradas, el precio de los discos, o las marcas pagan los patrocinios, de forma voluntaria. Antiguamente, sí que había gente, bueno, y actualmente también, hay gente que se gasta el dinero de los contribuyentes, pues véase, por ejemplo, el caso de los socialistas de Andalucía, que se lo gastaban en prostitutas y cocaína, pero no era un salario conseguido de forma lícita con su esfuerzo y con su trabajo, sino que era mediante una coacción, que es el cobro de impuestos, y sin revertir en nada positivo para los que lo pagan. En cambio, bueno, pues Snoop Dogg, cuando un fan paga una entrada, pues está disfrutando de un espectáculo. Cuando alguien compra un disco, tiene ese disco y lo puede escuchar tantas veces como quiera y puede disfrutar de ello. Cuando las marcas están patrocinando a un artista de la talla de Snoop Dogg, hace que vendan muchos más productos. Por lo tanto, esos pagos, aparte de ser voluntarios, son mutuamente beneficiosos. Y otro dato también que me parece bastante interesante, anecdótico, porque lo que viene a demostrar esto es que el mercado no distingue ni entre hombres ni mujeres, ni entre blancos, negros, amarillos o de cualquier otro color de piel. No distingue entre homosexuales, heterosexuales, bisexuales, transexuales o cualquier otra orientación sexual. Pero es interesante que este tío es negro. O sea, esa, como llaman algunos, minorías oprimidas, bueno, pues no solamente se puede gastar ese dinero conseguido de forma voluntaria mediante intercambio mutuamente beneficioso con otras personas o entidades, sino que además nos demuestra que uno de estos supuestamente minorías oprimidas ha podido conseguir algo que hasta hace poco solo estaba al alcance de dirigentes, da igual, de forma electa o de forma hereditaria, o sea, el rey, el señor, el marqués, tal, o el presidente o el consejero. Al final, no deja de salir del mismo sitio, que es del esfuerzo de los contribuyentes y de la misma manera que es de forma coactiva. Sin embargo, Snoop Dogg, como digo, negro, como digo, consiguiendo dinero de forma lícita y encima que aquellos que le pagan son felices pagándole. Consigue en algo absolutamente superficial, porque no es para nada necesario, bueno, el quien consume tanto lo necesita, pero realmente podría vivir sin fumar porros, gastarse lo que 12 trabajadores españoles generan en un año. Y ahora piensen cuando, en toda la historia de la humanidad, alguien ha podido hacer eso. Y piensen también si esto no es una muestra de que el mundo es absolutamente maravilloso. Muchas gracias por haberme escuchado y seguiremos hablando de anécdotas del mundo audiovisual, del cine, de la música, de internet, aquí en ¿Hacemos una webserie?